Música Eran diarios y ahora van a ser dos subastas semanales, en este momento recordamos entonces están tres tipos de cambio vigentes en el país que son los que tienen que ver con la divisa complementaria, la divisa protegida y lo que tiene que ver también con las asignaciones especiales que se dan a través del Centro Nacional de Comercio Exterior. Para el director de la firma econométrica Henkel García, el sistema complementario de divisas no entró en funcionamiento porque a su juicio se debió hacer una revisión en principio. Pensamos que esa oferta pública que pudiese venir va a ser bastante limitada, también pensamos que el gobierno podría aprovechar el lanzamiento de este nuevo sistema para ajustar el tipo de cambio que venía de cima de alrededor de 700, 730, aumentarlo de manera significativa y podría ir hasta un rango alrededor de 1500 bolívares por dólar. Según García, la posición del Banco Central de Venezuela es fundamental en este proceso de subastas de divisas. que sea una institución lo más independientemente posible, o sea, lo más independiente, perdón, en lo posible. Esto no ha sido así. Esto no quiere decir que el Banco Central de cualquier país trabaje de manera coordinada con el gobierno. Eso en teoría debería ser así, pero lo que estamos viendo en Venezuela es realmente un Banco Central que obedece las directrices del Ejecutivo. Hay que recordar que el Banco Central no es un organismo del Ejecutivo, es un organismo del Estado venezolano. Y esa independencia de instituciones le hace bastante bien a Venezuela como país y sobre todo específicamente hablando del Banco Central como institución le hace un bien a la economía venezolana. Entonces esa independencia de criterio, ese de fijar posición que a veces se confronten con el Ejecutivo Nacional es algo que hace falta. El Banco Central es de su incumbencia porque todo lo cambiario es una materia del Banco Central, pero quien delinea este sistema administrativo de divisas viene como una medida del Ejecutivo y no del Banco Central. El Banco Central, por su experticia, por toda la preparación técnica, podría colaborar para dejar un sistema que funcione de la mejor manera posible. Pero es pedirle, es pedir demasiado por un sistema que es de asignación discrecional de divisas. Para el también economista Francisco Faraco, el inicio del sistema complementario de divisas no será efectivo debido a que a su juicio en el país no hay suficientes dólares para iniciar este proceso. En Venezuela no es un problema procedimental de que si lo hago así, lo hago asado. Es un problema de que no hay suficientes divisas para las necesidades más perentorias del país. Entonces usted póngalo como lo ponga, pues el problema es ese. Y es ese porque nosotros estamos exportando cada vez menos petróleo a precios cada vez más bajos. Y cuando nos vino el gran influjo de petróleo, que fue básicamente del 2003 al 2009 al 2010 y luego se recuperó en el 2011, 2012, 2013, 2014, no guardamos un centavo, sino que todo lo contrario nos endeudamos, despilfarramos. Porque es insólito que el Presidente de la República tenga que ser quien anuncie un procedimiento cambiario. Se anuncia con bombos y platillos y no hay dólares con que obtener el sistema. ¿Cómo va a tener usted hoy en día un dólar a 10 bolívares? Y ahora puede un dólar a 700, 800, no sé cómo será el dicón. Eso no funciona. Lo que ha pasado con todos, a la final la gente va a hacer sus requerimientos, su demanda, deposita unos bolívares en las cuentas, no le dan nada, al tiempo se lleva a sus bolívares otra vez. Esa es la historia que me da con eso. Según Faraco, desde el Gobierno Nacional no existen intenciones para mejorar la actual política económica del país. A su juicio, los mecanismos cambiarios que se han utilizado no generarán avances, sino que retrasan la liquidez de divisas. Bien, este es el análisis que hacen los economistas respecto a lo que ha sido estos 14 años de control de cambio y cómo no han logrado tener los efectos que se deseaban en el momento y por los que fue impulsado este decreto. Reporte Estelar, esta noche a las 8 y 30, por Globovisión. Continuamos de Noticias Globovisión Economía. Estamos analizando lo que es la reforma al sistema cambiario del mecanismo que está vigente en este momento en el país. Pero haciendo un poco de historia y recordando, las personas y los analistas que hemos consultado señalan que la instauración de un mecanismo cambiario en Venezuela debe ser para estabilizar la economía, más que de Venezuela, para estabilizar la economía de un país. Han aclarado que por esa razón se utiliza por plazos de tiempo corto, por lo que cuestionan que el Ejecutivo Nacional lo haya mantenido por más de 10 años, pues consideran que no ha sido positivo. García aclaró que esta medida solo debe tomarse en escenarios económicos complejos. Los controles de cambio en muy corto plazo pueden tener algún tipo de beneficio, en muy corto plazo, porque tú proteges que te quedes sin divisas. Hay una época de remete de convulsión, que la gente tiene mucho miedo, que los actores económicos no creen en el rumbo que está llevando la economía y acuden a la demanda de divisas. Claro, tú instauras el control de cambio y en ese periodo en el cual tú instauras el control de cambio, lo que deberías hacer en muy corto plazo es estabilizar la economía, generar la confianza en los diferentes actores económicos para frenar el miedo que haya. Y después los desmontas. Esa es la única excusa, la única justificación que podría haber para la existencia del control de cambio es eso. Es un periodo de emergencia y que lo vas a hacer en muy corto plazo para dar chance a que puedas estabilizar la economía en un país. Para el economista, el hecho de que las reservas internacionales bajen constantemente es producto del control de cambio instaurado. En Venezuela han entrado un billón de dólares, billón de nosotros, de los que manejamos los latinoamericanos, es decir, un millón de millones de dólares. Y hoy las reservas internacionales están por debajo de las 1.998. Entonces, realmente el sistema ayudó a proteger las divisas. Es más, creo que está por debajo del momento en el cual se instauró el control de cambio. Yo entiendo que desmontar el control de cambio no es una medida sencilla, hay que hacerlo en medio de un conjunto de medidas económicas complementarias y hasta más importantes que el mismo desmontaje del control de cambio. Pero hay que aceptar que los beneficios o los resultados de haber tenido el control de cambio no son para nada positivos. Previo a iniciar las subastas semanales que se realizarán a través del sistema complementario de divisas DICOM, el economista Francisco Faraco explicó las razones de por qué mantener el país bajo control cambiario. A su juicio, la medida es política y no económica. Lo inició porque esa era parte de la política del gobierno. Lo ha dicho abiertamente Aristóbulo Isturi. Si no hay control de cambio, nos tumban. ¿Para qué control de cambio? Para tener en sus manos a todo el aparato económico del país como lo tiene. Hoy en día tú comen, si a ti te dan una bolsa clave, tú compras una medicina si al sistema de farmacia le dan unos dólares. Si no, tú te compras medicina. Entonces, a través del mecanismo cambiario, tú haces tuyo, patrimonialmente tuyo a la colectividad venezolana. El gobierno nacional busca que con la reactivación del sistema complementario de divisas, quienes puedan adquirir los dólares lo hagan a un precio que esté por debajo del que actualmente mantiene la divisa no oficial y que a su vez sea inferior a la tasa fijada por el sistema de administración de divisas. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más de Noticias Globo, Visión Economía. Antes eran diarios y ahora van a ser dos subastas semanales. En este momento, recordamos, entonces están tres tipos de cambio vigentes en el país que son los que tienen que ver con la divisa complementaria, la divisa protegida y lo que tiene que ver también con las asignaciones especiales que se dan a través del Centro Nacional de Comercio Exterior. Para el director de la firma econométrica, Henkel García, el sistema complementario de divisas no entró en funcionamiento porque, a su juicio, se debió hacer una revisión en principio. Pensamos que esa oferta pública que pudiese venir va a ser bastante limitada. También pensamos que el gobierno podría aprovechar el lanzamiento de este nuevo sistema para ajustar el tipo de cambio que venía de CIMAD y alrededor de 700, 730, aumentarlo de manera significativa y podría ir hasta un rango alrededor de 1.500 bolívares por dólar. Según García, la posición del Banco Central de Venezuela es fundamental en este proceso de subastas de divisas. Sea una institución lo más independientemente posible, o sea, lo más independiente, perdón, en lo posible. Esto no ha sido así. Esto no quiere decir que el Banco Central de cualquier país trabaje de manera coordinada con el gobierno. Eso, en teoría, debería ser así. Pero lo que estamos viendo en Venezuela es realmente un Banco Central que abodece las directrices del ejecutivo. Hay que recordar que el Banco Central no es un organismo del ejecutivo, es un organismo del Estado venezolano. Y esa independencia de instituciones le hace bastante bien a Venezuela como país y sobre todo específicamente hablando del Banco Central como institución, le hace un bien a la economía venezolana. Entonces, esa independencia de criterio, ese de fijar posición que a veces se confronten con el ejecutivo nacional, es algo que hace falta. El Banco Central es de su incumbencia porque todo lo cambiario es una materia del Banco Central, pero quien delinea este sistema administrativo de divisas viene como una medida del ejecutivo y no del Banco Central. El Banco Central, por su experticia, por toda la preparación técnica, podría colaborar para dejar un sistema que funcione de la mejor manera posible. Pero es pedirle, es pedir demasiado por un sistema que es de asignación discrecional de divisas. Para el también economista Francisco Faraco, el inicio del sistema complementario de divisas no será efectivo debido a que a su juicio en el país no hay suficientes dólares para iniciar este proceso. En Venezuela no es un problema procedimental de que si lo hago así, lo hago asado. Es un problema de que no hay suficientes divisas para las necesidades más perentorias del país. Entonces, usted póngalo como lo ponga, pues el problema es ese. Y es ese porque nosotros estamos exportando cada vez menos petróleo a precios cada vez más bajos. Y cuando nos vino el gran influjo de petróleo, que fue básicamente del 2003 al 2009 al 2010 y luego se recuperó en el 2011, 2012, 2013, 2014, no guardamos un centavo, sino que todo lo contrario nos endeudamos, despilfarramos. Porque es insólito que el presidente de la República tenga que ser quien anuncie un procedimiento cambiario. Se anuncia con bombos y platillos y no hay dólares con que sostener el sistema. ¿Cómo va a tener usted hoy en día un dólar a 10 bolívares? Y ahora puede ser un dólar a 700, 800, no sé cómo usar el discón. Eso no funciona. Lo que ha pasado con todo, a la final la gente va a hacer sus requerimientos, su demanda, desposito unos bolívares en las cuentas, no le dan nada, al tiempo se lleva a sus bolívares otra vez. Esa es la historia que me da con eso. Según Faraco, desde el gobierno nacional no existen intenciones para mejorar la actual política económica del país. A su juicio, los mecanismos cambiarios que se han utilizado no generarán avances, sino que retrasan la liquidez de divisas. Bien, este es el análisis que hacen los economistas respecto a lo que ha sido estos 14 años de control de cambio y cómo no han logrado tener los efectos que se deseaban en el momento y por los que fue impulsado esto. Continuamos de Noticias Globo, Visión Economía. Estamos analizando lo que es la reforma al sistema cambiario del mecanismo que está vigente en este momento en el país. Pero haciendo un poco de historia y recordando, las personas y los analistas que hemos consultado señalan que la instauración de un mecanismo cambiario en Venezuela debe ser para estabilizar la economía, más que de Venezuela para estabilizar la economía de un país. Han aclarado que por esa razón se utiliza por plazos de tiempo corto. Por lo que cuestionan que el Ejecutivo Nacional lo haya mantenido por más de 10 años, pues consideran que no ha sido positivo. García aclaró que esta medida solo debe tomarse en escenarios económicos complejos. Los controles de cambio en muy corto plazo pueden tener algún tipo de beneficio. En muy corto plazo. Porque tú proteges que te quedes sin divisas. Hay una época de remete de convulsión, que la gente tiene mucho miedo, que los actores económicos no creen en el rumbo que está llevando la economía y acuden a la demanda de divisas. Claro, tú instauras el control de cambio y en ese periodo en el cual tú instauras el control de cambio, lo que deberías hacer en muy corto plazo es estabilizar la economía, generar la confianza en los diferentes actores económicos para frenar el miedo que haya. Y después los desmontas. Esa es la única excusa, la única justificación que podría haber para la existencia del control de cambio es eso. Es un periodo de emergencia y que lo vas a hacer en muy corto plazo para dar chance a que puedas estabilizar la economía en un país. Para el economista, el hecho de que las reservas internacionales bajen constantemente es producto del control de cambio instaurado. En Venezuela han entrado un billón de dólares, billón de nosotros, de los que manejamos los latinoamericanos, es decir, un millón de millones de dólares. Y hoy las reservas internacionales están por debajo de las 1.998. Entonces, realmente el sistema ayudó a proteger las divisas. Es más, creo que está por debajo del momento en el cual se instauró el control de cambio. Yo entiendo que desmontar el control de cambio no es una medida sencilla. Hay que hacerlo en medio de un conjunto de medidas económicas complementarias y hasta más importantes que el mismo desmontaje del control de cambio. Pero hay que aceptar que los beneficios o los resultados de haber tenido el control de cambio no son para nada positivos. Previo a iniciar las subastas semanales que se realizarán a través del sistema complementario de divisas DICOM, el economista Francisco Faraco explicó las razones de por qué mantener el país bajo control cambiario. A su juicio, la medida es política y no económica. Lo inició porque esa era parte de la política del gobierno. Lo ha dicho abiertamente Aristóbulo y Turi, si no hay control de cambio nos tumban. ¿Para qué control de cambio? Para tener en sus manos a todo el aparato económico del país como lo tiene. Hoy en día tú comen, si a ti te dan una bolsa clap, tú compras una medicina, si al sistema de farmacia le dan unos dólares, si no, tú te compras medicina. Entonces, a través del mecanismo cambiario, tú haces tuyo. Lo haces patrimonialmente tuyo a la colectividad venezolana. El gobierno nacional busca que con la reactivación del sistema complementario de divisas, quienes puedan adquirir los dólares lo hagan a un precio que esté por debajo del que actualmente mantiene la divisa no oficial y que a su vez sea inferior a la tasa fijada por el sistema de administración de divisas. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de Noticias Globovisión Economía. Gracias. 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 Gracias.